Me dijiste que el nuestro era un fragmento Me dejé yo convencer por tus palabras Me invitaste a destruir lo compartido Quise entonces yo partir en un viaje hacia el olvido No costó cerrar la puerta y alejarse Llegué pronto a la estación que siempre esperaba Y los rostros de dolor que me llamaban Y quedé clavado allí con el alma encadenada El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado allí en la estación Guardaba en mi equipaje una ilusión Y ella no me permitió partir El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado allí en la estación Y seguiré cuidando nuestro amor Y seguiré cuidando los recuerdos Oirás la cerradura y unos pasos Y esta vez voy a ser yo quien te convenza Y aunque mucho hemos sufrido Y sufriremos Queda tanto por salvar Y te juro que lo haremos El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado aquí en la estación Y seguiré cuidando nuestro amor Llevaba en mi equipaje una ilusión Llevaba en mi equipaje una ilusión Y ella no me permitió partir El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado allí en la estación Y seguiré cuidando nuestro amor Y seguiré cuidando los recuerdos La 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 Gracias.